¡Dios! ¡Esto es el infierno! ¡No! Yo más bien te diría que es Eslavonia. Eslovaquia, idiota. No, esto es Eslovenia. Eslovenia. Bueno, ¿cuántos como vosotros sois? ¿Estamos al completo? ¿Uno ha leído el programa, que no? ¿Quién está ahora? Se lo indica, ¿sabes? ¡Atrapadlo, eh! ¡A nata, vacilu! 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 ¡Toda, vacilu! ¡A nata, vacilu! ¡Atrapadlo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Soja! ¡Sake! ¡Ducati! ¡Suzuki! ¡Gusturica! No me sé las palabras en chino. ¡Huyamos! ¡Momento, momento, momento! ¿Estás seguro que esto es Eslavonia? Es Eslovaquia, Eslovaquia. Es Eslovenia, Eslovenia. ¿Todo esto es antes o después de la caída del mundo? ¡No, qué poe! Eslavonia es una caverna que me echas ya por la gente. Es Eslovaquia es una cerveza. ¡Eh, eh, eh! ¡Esta no funciona! Es Eslovenia está en Croacia. Y Eslovaquia pertenece a la antigua Checoslovaquia que todavía no existe. Pues bien, Eslovenia está entre Eslovenia y Eslovaquia. ¡Está claro! ¡No, no, no! ¡Uy, medio, uy! ¡Uy, medio, uy! ¡Muy, medio, uy! De todas maneras los Balcánes siempre han sido en Macedonia. ¡Ah, no, no, no! ¡Este las pega en la Macedonia! ¡No están los Balcánes! ¡No, no, no, no! ¡Este las pega en la Macedonia no están los Balcánes!